En Michoacán los niños son sujetos de diversos delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía y tráfico de órganos y hasta los han integrado a grupos de autodefensas, denunció Arely Rojas, directora de la fundación y quien habla por mí. Corroboramos que aquí en Michoacán existen diferentes delitos que están sufriendo los niños y las niñas, corroboramos que están sufriendo trata de personas con fines de explotación sexual, con fines de pornografía infantil, con fines de tráfico de órganos, están utilizando algunos niños y niñas para las autodefensas y pues lamentablemente también están quedando muchos niños y niñas en desamparo. La red instalada más grande de pederastas en México se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde también surte a diferentes estados de la República Mexicana, asegura Rojas Rivera. La red encriptada en internet de pederastas más fuerte que hay en México está instalada en Morelia, Michoacán. No es una red que no solo surte a Morelia, Michoacán de un delito tan grave como es la pornografía infantil, sino también a Monterrey, al Estado de México, al Distrito Federal, Tlaxcala y Morelia. Uno de los puntos rojos localizados fue el puerto de Lázaro Cárdenas en cuanto al turismo sexual infantil se trata, comentó María Ampudia, presidenta de la fundación y quien habla por mí. Permitimos que extranjeros, esto no quiere decir que los mexicanos lo tengan que hacer o lo deban hacer, pero los extranjeros vienen a abusar de nuestros niños. Entonces aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un ir y venir de mercancía, pues está resultando que es uno de los puntos rojos en cuanto a turismo sexual infantil. Con el fin de combatir estos flagelos, la fundación y quien habla por mí y la Comisión Estatal de Derechos Humanos anuncian la campaña estatal contra la trata de personas que será del 12 al 16 de mayo en seis municipios michoacanos, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Citáguaro, Zamora, Apatzingán y Morelia. Este es algo que a nosotros nos preocupa mucho, por eso el día de hoy nos anunciamos un programa de seguimiento el próximo mes de mayo que estará del 12 al 16 de mayo en las distintas visitadurías de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es decir, estaremos en Lázaro Cárdenas, estaremos en Zamora, en Citáguaro, en Uruapan, en Apatzingán y aquí mismo en Morelia, dando seguimiento a este fenómeno tan desagradable, a este flagelo que nos afecta a todos. Lorenzo Corro, director de orientación legal y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mencionó algunas de las actividades que tendrán en esta campaña. Esta semana arrancaría con una conferencia, un acto de inauguración aquí en este mismo auditorio que es la casa de todos ustedes, arrancaríamos entonces con conferencias al respecto y la idea es, precisamente como lo refiere el presidente, proponer soluciones y ser muy prácticos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos busca consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos a través de la promoción del tema de trata de menores, realizando en todo el Estado acciones que generarán la colaboración de las autoridades con la finalidad de erradicar el desconocimiento sobre el tema. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.